¿Cómo se nota que os sabéis la letra de todo? De todo. O sea, si yo me equivoco, uff, no sé lo que va a pasar aquí. A veces nos equivocamos, eh. Pero es que nunca he conocido un público que se sabe la letra de arriba a abajo. Es impresionante. De verdad que lo vamos a pasar muy bien esta noche, eh. Como ustedes saben, eh, aunque soy la inglesita Janet, soy inglesa, pero vivo en España. Y casi todas las canciones que voy a cantar esta noche pertenecen a un compositor español maravilloso que se llama Manuel Alejandro. Casi, casi todas las canciones son de él. Algunos no son, pero casi todas. Y vamos a ir con mi mejor LP, que se llamaba Corazón de Poeta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!